Para la lasaña los ingredientes son los siguientes Primero vamos a realizar la pasta En un bol de grisa le vamos a agregar harina, huevo y la vamos a mezclar con nuestras manos bien lavadas Después de que está mezclada la vamos a reservar por 20 minutos Finalmente la aplanamos con un rodillo o con algo parecido para apoyarnos Nos van a quedar unas pastas así Yo las seguí aplanando después para que me quedaran un poco más largas Al final las vamos a poner a hervir para que se haga la pasta Para el relleno que es la salsa pomodoro y la carne Vamos a poner cebolla y tomate picado, lo vamos a freír Le vamos a agregar puré de tomate y finalmente le ponemos pimienta, orégano y sal Y para la carne la vamos a freír, le vamos a agregar apio, zanahoria y un poco de salsa pomodoro Preparamos el molde con aceite de oliva poniendo primero la pasta y de ahí rellenamos Metemos la lasaña al horno por 150 grados por 45 minutos Y para rellenar con queso yo utilice queso chihuahua, manchego, mozarella y parmesano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!